La vida avanza. En Sin Subtítulos, nos quedamos con lo mejor. Fabián Quintá nos trae los flashbacks de la historia del cine y la televisión. Ah, lo lamento. ¿Interrumpí tu concentración? No quise hacerlo. Por favor, continúa. Creo que estabas hablando de... mejores intenciones. ¿Qué te pasa? Ah, ya habías terminado. Bien, permíteme contestar. ¿Para ti qué parece Marcelus Wallace? ¿Qué? ¿Dónde naciste? ¿Pero qué? ¿Qué no es una nación que conozca? ¿Hablan castellano en qué? ¿Qué? ¿Castellano mal nacido? ¿Lo hablan? Sí. ¿Entonces sabes lo que digo? Sí. Describe a Marcelus Wallace, desgraciado llorón. ¿Qué? Yo... ¿Y qué otra vez? ¿Y qué otra vez? Te reto, te reto de nuevo, maldito. ¿Y una vez más qué? Es... es negro. Continúa. Es calvo. ¿Tiene aspecto de perra? ¿Qué? Dije que sí parece una perra. ¡No! ¿Y por qué lo trataste como una perra, Brett? ¡No lo hice! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Brett! ¿Intentaste engañarlo? No. Y Marcelus Wallace no tiene intimidades con nadie más que con la señora Wallace. ¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Memoricé un pasaje y es apto para la ocasión. Ezequiel 25, 17 El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y entonces dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Y entonces sabrán que yo soy el señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. ¡Aaah! ¿Qué escuchábamos recién, Fabián? Esta es una de las escenas ícono de Pulp Fiction, o como acá se estrenó Tiempos Violentos hace 20 años. Una película que se transformó en un clásico a pesar de su corta edad, digamos, de 20 años. Siempre que pensamos en un clásico, pensamos en películas en blanco y negro o algo por el estilo. Y no, esta apenas tiene 20 años y se transformó en un ícono o en un hito del cine. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas, Tiempos Violentos marcó la ruptura del relato lineal en el tema temporal. Es decir, si uno ve la película, algunas cosas pasan en un tiempo y uno ve otra escena donde aparece una persona que había muerto una escena anterior. Son, se puede decir, tres historias con cuatro o cinco personajes que se entremezclan. Y es una película violenta. Y también otra cosa... Sobre todo, el tinte de la película es situaciones violentas constantemente. No solamente la violencia física, no la violencia... Vamos a muchas cosas que ha tenido esta película. Primero, bueno, como digo, ganó el Festival de Cannes en el 94, entre medios de aplausos y medios de agucheos. Fue bastante controvertida. Fue una película que se hizo con un presupuesto absurdo, algo así como 28 millones de dólares. Y en ese momento las películas hacían, no por menos, de 150. Los actores, entre ellos Bruce Willis, John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman... Pero es un elenco... Donaron, cobraron el mínimo que establecía el gremio. El mínimo menos diez, sí. Veinte mil dólares. Sí. Hay una anécdota que dice que Travolta, en lo que gastó de hotel, se gastó la guita. Claro. Travolta, uno de los actores principales, y que a partir de ahí volvió a estar en el debate. Travolta venía de hacer películas imbéciles de nenes que hablaban, no me acuerdo bien. Mirá quién habla uno, dos... Mirá quién habla. Claro. Mirá quién habla uno, dos y tres. Ya lo último iban a hacer hablar un perro, cualquier cosa. El tipo estuvo un año sin trabajar y enganchó esta película, gracias a que Michael Manson, que iba a ser el actor, que lo iba a protagonizar, no lo hizo. Bueno, a ver, algunas cosas. ¿Por qué es una película iconográfica? Primero, rompe con el relato lineal. Segundo, a pesar de ser una película violenta, hay muchos espacios de esta película donde no hay violencia. Hay muchos diálogos. Sí, hay diálogos, pero son situaciones límite todo el tiempo. La violencia se genera a partir de... Hay que hacer esto en este momento, hay que ir a buscar a tal, hay que ir a curar tal cosa, tengo que rescatar. La escena de Uma Thurman con la droga y todo eso, digo, no es solamente violenta desde la violencia, sino las situaciones límites. Exactamente. Otra cosa, en la película no hay nadie bueno. O sea... Gente. A ver. Más mala que buena, pero... Hay gente mala y hay gente que sufre esa maldad, por así decirlo. Inclusive hasta ahí un policía, un supuesto policía, aparece un tipo vestido de policía, que junto con otros violan a un tipo, que es... La ferretería, la escena que van atrás, que a Simpson también le imitan en un capítulo. Claro, y aparte, el que es violado es Wallace, que es el capo mafia de todos los negros. Bueno, o sea, no hay ninguna cosa buena, pero más allá de eso, la película también genera muchos estereotipos. Alguna vez Humberto Eco hizo un muy buen análisis sobre Casablanca, otra de las grandes películas del cine. Sí. Él decía que Casablanca no era que no tenía clichés, tenía todos los clichés. Por eso funcionaba. Por eso funcionaba y porque tenía tantos clichés era buena, porque se ajustaban de una buena manera. Acá también, acá están el gángster terrible, como es Wallace, el negro. Sí. Está el parco, el medio tontolón, que es Travolta. Está el negro asesino y loco, que es Samuel Jackson, que escuchamos ahí, que les habla de... Que mezcla la Biblia mientras mata gente. Mientras mata gente. Acaba de matar a un montón de gente dentro de un cuarto y empieza a recetar la Biblia. La escena previa a matar, ellos dicen, no, es muy temprano todavía para matarlo. No, vienen hablando de un masaje de pies, no sé si te acordás, de un full massage, de qué implicaba eso con una chica. Sí. Y como si nada, y entran y matan gente y después... Sí, se comen un poco la hamburguesa. Le preguntan dónde la comprar. Claro, porque hay varias cadenas allá. Digo, están metidos dentro. No es que los tipos están diciendo, uh, tenemos que matar a alguien. No, no, no. Vienen hablando como... Son cínicos, sí. Es el laburo. No, claro. Es un cinismo atroz, digamos. Atroz. Sí, una cosa así. Y en realidad él le gana al otro, cobra la guita y se quiere escapar. Y hay hasta pequeñas actuaciones, todas ellas muy buenas. Por ejemplo, la de Harvey Keiter, que hace de El Señor Lobo, que también, que el tipo en realidad es otro mafioso, pero no tiene nada que ver con ellos. Es un tipo súper limpio, súper culto, es una maravilla de persona, que les parece que estos dos son unas bestias asesinas. En toda esta película hay muchas cosas, como podemos decir, que hacen de ella una película muy buena. Primero ya decíamos la ruptura de la línea temporal, la idea de los personajes, los clichés. Hay momentos donde hay mucho diálogo y hay momentos donde solamente hay música, pero escenas enteras donde solamente hay música, parece un videoclip. La escena que ellos bailan y todo, que están como cinco minutos bailando un tema. La escena que ellos bailan, la escena que Uma Thurman baila sola, la escena que él va manejando un auto y también hay música. Todo eso hay... En la escena en la que ellos están en el restaurante, que es que después cuando bailan, ella le dice que es actriz y que actúa en una película donde ella era la asesina y tenía que matar a varias personas, vengándose, que después es lo que va a desembocar en Kill Bill años después. Claro, y aparte, por ejemplo, hay otra idea, cuando Brooke Willis zafa de... tienen atado en esa especie de ferretería. Sí, en la ferretería que tenía Romy. Y escuchá que están violando a quien era hasta ese momento que lo venían persiguiendo. El enemigo. Porque ellos entran en una persecución y entra en un cana y como es negro... Los mete atrás. Los mete atrás, los agarra a los dos, los mete en una especie de ferretería, cosa de ventas usadas y los tienen ahí para ser sodomizados por tipos horrendos. Sí, sí, sí. Y el tipo, por ejemplo, va a rescatarlo a Marcelo Guadas. Sí. Y entonces el tipo, primero agarra un bate de béisbol, pero después agarra una motosierra. Más violento. No es suficiente, dice. Claro, y después agarra un sabla así samurai, pero todas esas cosas también tienen... Como una armería el lugar. Una llamada a otras películas, a otras cosas. En todas las cosas él hace una invocación a otra película o a otro género. Exacto. Y el montajista se lleva gran parte de la película porque... La montajista. La montajista. Para darse una idea, él se encerró, o sea, él es Quentin Tarantino, esta era su segunda película. ¿Se encerró a escribir el guión? Se encerró, vivía en Amsterdam. Ah, mirá, se encerró. Sí, no, no, en serio. Sí, me imagino. Este tipo estuvo como 30 días y escribió todo en 12 cuadernos. Bien, capo. 12 cuadernos. A mano. A mano. Sí, en esa época tampoco había tanta computadora. Sí, sí, sí. Era el año 93. No vale. Bueno. Entonces el tipo lo escribió todo y se los dio a tipear a alguien. Esta mujer que le pasaba máquina las cosas, decía, le quería corregir los errores de ortografía, los errores de sintaxis. Sí, sí, sí. Entonces el tipo decía, no, no, no. Esto es así. Para darse una idea, hizo un guión que tenía 196 páginas cuando lo normal eran 115, 120. Nadie quería ser un... Y la película no es larga tampoco. La película no es larga. Pero es muy intenso. Va a contar la anécdota de cómo fue que arreglaron esa película. Yo la sé por eso. Contala. No, porque en realidad él cuando termina la película no le gustaba para nada la película. Y se la lleva a su montajista, una mujer, nada, de unos cuantos años y le dice, toma, no sé qué hacer con esto, arreglalo. Y termina siendo la historia que termina armando y el éxito que termina armando. Porque Quentin Tarantino no había podido lograr una película consistente con el guión que él le había armado. Claro, esto también es interesante porque ahí hasta en eso se parece a Casablanca. Casablanca se fue haciendo a medida que se fue filmando. Como la obra Los Hornos de Pinos Solanas. No sabía eso. La de Pinos Solanas fue filmando durante varios años. Ah, mira. Ahora es una película con Lilita. Tengo mi nuevo novio. Tiene a Sam's. Está bien. Saluda. Se termina que una mujer se va, digamos. Sí, sí, en general. Está jugando a la república. Le pegó como un macho. Bueno, saludo. Bueno, entonces estábamos en Pulp Fiction. En Pulp Fiction. Bueno, a lo que voy es a esto. Si uno vuelve a ver esta película primero, aunque hayan pasado 20 años, uno la ve ahora es una película totalmente actual. Sí, sí. Totalmente actual. Salvo por los autos que usan y la ropa, pero es actual. Los autos, la ropa y que no hay celulares y un montón de esas cosas. Pero si uno la ve, es una película actual. Segundo, es una película que en ningún momento, y a pesar de que, como ya dijimos, no hay diálogos, hay momentos que son solamente música, aparece un videoclip, no pierde interés. Uno va cayendo. Tiene la tensión constantemente. Hay un elemento que, digamos, que aparece al principio, al final de la película, que es el maletín que Samuel Jackson y John Travolta van a rescatar. A buscar. A buscar, que es de Wallace. Que nadie sabe que tiene. Y que hicieron que nadie sepa que tiene para mantener la expectativa. Sí, sí, sí. La incertidumbre hasta el final. Y muchas otras cosas. Por ejemplo, el peinado de este... De Uma Thurman. De Uma Thurman. Uma Thurman hasta ese momento era esa hermosa mujer rubia que todos conocemos. Y que agarraron y le cortaron el pelo y le pusieron esa peluca negra corta. Y se generó todo un revuelo que las mujeres pedían hacerse ese corte de cabello. Exactamente. O no sé, les digo Travolta. Travolta había desaparecido. Después de Fieresado. No, y había hecho un par de películas bastante horribles. El tipo se tiene que ganar la vida, qué sé yo. Pero sí un año que no filmaba. Esperando algo. Y esto lo catapultó de vuelta a ser un actor reconocible para Hollywood. Y Samuel Jackson, que hasta ahí era un buen actor, pero no... Buenos rulos en la película. Samuel Jackson, porque en general lo ves con poco pelo, pelado. Pelado, sí. Claro. Buenos rulos. Acá pegó y saltó a otro nivel. Esto catapultó a todos y lo llevó a otro nivel. Bien. Incluso a Tarantino, porque Tarantino había hecho antes... Estaba empezando casi como la carrera como director y guionista. Él había hecho el guión de una película que se llamó Camino sin retorno. No me puedo acordar ahora el nombre en inglés. Que era bastante, bastante... La película es mala, pero tiene una excelente escena entre Dennis Hopper y este... Ahora no me puedo acordar el nombre. Tiene una sola escena buena. Camino sin retorno se llama. Pero bueno. Después hizo Perros de la calle. Que fue una buena película. Ahí ya había una cosa de violencia. El ser guadalos. Tranquilita la primera escena. Claro. Perros de la calle. Este... Y... Con esta pegó un espaldarazo que lo transformó en el Tarantino que es hoy en día. Después de esto es una película horrible que se llama Debbie Brown, Demi Brown, con una actriz negra que fue un fiasco. O sea, ¿estás diciendo que es una actriz negra que está discriminando? No, que es negra, dije. Ah, llamale nadie. Llamale nadie. Sí, estoy llamando porque me he ocupado. Ah, bueno. Como el abogado, sí. Sí. Fabián es disfónico. Sí. Sí, qué sé yo. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Pero bueno. A eso me refiero. La película aparte, si algo tiene también, es que los diálogos son de una profundidad. En un momento Uma Thurman está con John Travolta, John Travolta es un matón de Wallace, Uma Thurman es la chica de Wallace, la tiene que llevar a bailar, la tiene que sacar a variar un poco. Entonces hay un momento que van a comer y se quedan callados y ella le dice, ¿no te molestan estos silencios? Estos silencios son tan incómodos. Esas cosas que nos pasan a veces cuando estamos con alguien. Sí, no sabemos qué decir. Y el tipo dice, no, me encanta, le dice la mina, me encanta alguien que sepa aguantarse un silencio. Y no hablan por un montón de tiempo, no están hablando. Claro, no están hablando, no están hablando. Bueno, o la escena que ella está bailando en la casa y él va al baño y dice, bueno, ahora me hago una paja y me voy. Y me voy a casa y me hago una paja porque antes habían amasijado a otro que le había hecho el masaje de pie a Uma Thurman. Y aparte Uma Thurman estaba un poquito borracho y bueno, era la mujer del jefe aparte. Sí, y Uma Thurman bailando uno puede hacer cualquier bestialidad, ¿no? Matar a su madre, cualquier cosa. Lo que sea, ¿no? ¡Basta de decir eso! ¡Basta de decir eso! Terminando con esta cuestión. La dupla Uma Thurman y John Travolta se repitió después, años después. Sí, en una película muy mala. Que vendían discos. Que vendían discos muy mal. Claro, que está Steven Taylor. Pero que, claro. Steve Tyler. Steven Taylor era la actriz. El cantante de... Otra más que tenemos los derechos, si no lo decimos. Uma Thurman sale en bikini. Claro. Es lo único recordable de ese. Sí, sí, sí. Misógino, punto. Que podría haber ido a su columna de malas películas con mi super exnovia. No sé si la vio la película con Uma Thurman. Sí, yo la vi en el cine. Paupe, categoría Paupe. Vos vistes el ver en el cine y no estás bien. No, bueno. Uno ha hecho cosas también. Hablando de lo que hace por Uma Thurman. Bueno, entonces, Pulp Fiction la recordamos ahora en 20 años. A 20 años, yo a Carlos Acán se la recomiendo. Si la pueden ver. Gracias, Carlos. Le están dando cada tanto en ISAT. Pero si pueden, si algún día la vuelven a restrenar. No, si la vuelven a restrenar en el cine, como pasó con, no sé, Volver al Futuro. Puede ser que pase. Habría que hacer una movida. ¿La pueden calzar usted? Una movida habría que hacer. Forma su partido, gana la elección. Forma su partido, pone Pulp Fiction. ¿Cómo la ve? Me parece bien. Me parece una buena imagen.